Shalom, Raza Fari, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tierra de Judá, de Su Majestad Imperial, Jalí Salasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Negro y Salvador. Amén. Bien, vemos aquí la fecha para el día de hoy, es lunes, junio 6, año 2016, son las 11.31, minuto AM. Tenemos esta presentación, la cual hemos estado muy ansiosos para dar desde hace tiempo, por cualquier razón que no hayamos podido lograrlo, pues nos ha causado tener que alargar el periodo de tiempo en lo que se hace, lo que sea la voluntad de ya, y nos permita llevar a cabo este deseo personal, esperemos que sea, esté de acuerdo y concuerde con la voluntad de Él que nos ha enviado, a través de Él en quien somos, uno con quien nos ha llamado. Es decir, la fecha tecifica el hecho que lo que vamos a presentar está un poco atrasado, pero pues no existe la barrera del espacio y el tiempo, es superada por la proximidad de nuestros corazones, y da la casualidad que esto nos da una fantástica, una buenísima forma de introducir la lectura semanal Rastafari número 31, lectura Shabbat, lectura para sábado 31, titulada Emor, la cual podríamos darle énfasis o vocalización distinta al vocal que inicia la palabra Emor, y podríamos darnos cuenta como concuerda con la introducción que de arriba viene, y la hablamos en la tierra, que seamos uno, Amor, Amar, lo cual significa en el hebreo, habla. Esta lectura corresponde a mayo, la fecha de mayo 20 al 21, 2016, lectura semanal Rastafari número 31, habla. En el hebreo, como hemos expresado, Emor, Amar, 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 y en el itiope, es decir, Amharico, Blech Negracheu. Ahora, las lecturas que se requieren, pero pues en la que nos vamos a enfocar, es la que se encuentra en el Torah, en la instrucción, la ley de Moisés, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Empezando con el libro de Levítico, capítulo 21, verso 1, y la lectura finaliza con el capítulo 24, verso 23. Igual en el Habterra, la porción dentro de los profetas, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versos 15 al 31, y dentro del Nuevo Testamento tenemos la lectura en la primera epístola universal de Apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. La ansiedad que quiere presentar acerca de esto es que, por cualquier razón u otra, se nos ha entregado tanto, y pues es necesario, y esperemos sea para el bien común, colectivo, para el Rastaman, para el Rastafari, incluso para todo quien desea llegarse, y ser completo en las cosas de Jehová, de Yahweh, nuestro Dios, ya, Rastafari. ¿Cómo empezar? Amar. Amar. He expresado la necesidad de utilizar la pronunciación en el español, pero, digo, utilizar la pronunciación hebrea, pero con la significancia en el español. Habla, ama uno al otro, como amas a ti mismo. Si uno ha recibido algo, ama a tu prójimo, explícale por qué tú has sido elevado, por cuál razón eres el frente, el ejemplo, y hay que dirigir si hay problemas, porque el que ha sido puesto adelante está equivocado en su camino. Así es de que habla, Moisés. Moisés habla al pueblo, a los entender, explícales, ilumínalos. Moisés, haz lo que tengas que hacer, pero reúnelos a este, a este un solo ser, a esta verdad, que no se pierda ninguno. José, ve y trae a tus hermanos. Habla, ámalos. Encuentra la forma a sus corazones y mentes. Jesús Cristo nos dice, ama a Dios Todopoderoso ante todas cosas, con todo el alma, el corazón, la mente, la fuerza, todo lo que tengamos que dar completamente. Y el segundo mandamiento es algo por el sentido, ama al prójimo como a uno mismo. Al menos intenta lo máximo en la capacidad, basado en lo que se te ha entregado, para lograr el amor que podríamos expresar. Amen uno al otro. Amor. Emor. Esta porción Torah, Parashat Torah, es dirigida al sacerdocio, pero curiosamente empieza hablando acerca de pura muerte. Hay algo que aprender de esto. Si somos quienes somos, entonces debíamos nosotros ser capaces de expresar el sentido opuesto de la muerte, es decir, vida. Eso debería de ser una, esto es una indicación de que este Torah Parashat es uno de transformación y de cambio para el bien. Ahora, ¿qué decimos por esto? Aquí encontramos en este Parashat Torah una clara explicación de que hay un cambio. Debe de haber una transformación opuesta a lo que el, o sea, la mente natural y el corazón natural pueden percibir, lo que pueden recibir. Uno empieza a leer este Torah, esta Parashat, esta porción de Torah y empieza a pensar muerte, muerte, muerte. Entonces en la muerte está tu corazón, pero uno que está transformado a su imagen y en su semejanza uno empieza a declarar vida. Ah, sí, a la primera vista, vista superficial, aparente, o da aparencia de hablar acerca de lo muerto, pero ve aquí. Y entonces un sacerdote es capaz de iluminar al ser con la vida para que haya transformación. Y veamos que si uno ve muerte, uno es muerte, pero si uno ve algo y lo interpreta como vida, entonces hay vida y entonces hay posteridad en ese ser y es eterno, porque no ha sido contaminado con lo que es muerte. Uno debe de interpretar todas las cosas de acuerdo a su buena voluntad y él es bueno y todo lo que ha creado es bueno. Hay que hallarlo bueno en todas cosas y transformarnos de lo que en tiempos anteriores quizás habíamos visto como mal. Ahora, incluso esta es una porción Torah donde el énfasis es en la revelación, se está revelando algo, se está sucediendo un cambio. Y el cambio va a ser revelado. La revelación está muy inculcada en esto, en especial la revelación de él quien es el que es, porque si no supiéramos quién es, no pudiéramos dar nombre. Pero como se ha manifestado en la persona de Germán Hatzelasi, ha dado gloria a Yeshua HaMashiach, nuestro señor negro y salvador, Jesús Cristo. Jesús Cristo, entonces podemos nosotros decir, aquí somos, no necesariamente tener que decirlo. El hecho es de que somos este sacerdocio del cual se habla. De alguna u otra forma no pudiéramos reconocerlo, no pudiéramos estar en su espíritu, no pudiéramos reconocer vida a través de letras que expresan muerte. No pudiéramos hacer la transformación, no pudiéramos traer al prójimo a la nueva luz, a la nueva edad, declarando el nombre. No solamente la clave, es decir, yo soy quien yo soy, él es quien él es, pero a quien se ha mostrado él, a quien se ha revelado, que es su nombre. Si puede usted decirlo, y quien es su hijo, si usted lo puede declarar, las cosas ocultas son gloria ya, las cosas reveladas corresponden a sus hijos y hijas por generación en generación, es decir, eternamente a nosotros a quien nos las ha entregado. Gloria de ya es ocultar su palabra, honor de reyes es escudriñarla, buscarla, hallarla en la profundidad de una buena voluntad, sea de arriba quien nos las ha entregado. Ahora, y esa es la cosa con el amor, cuando uno ha sido entregado con tanto, sabiendo que uno no hizo nada para obtenerlo o merecerlo, la transformación debe ser querer pedir ese permiso, ese descanso, ese Shabbat, para ir a platicar todo lo que hemos recibido en el tabernáculo. Sabemos que el sábado se guarda en descanso, pero otra forma de verlo y una forma más activa sería, todo es cumplido, el tabernáculo es construido, Jalí Selassie I es la fuerza de la eternidad en Jesús Cristo, somos nosotros uno con Jalí Selassie I, somos un templo, un cuerpo, un alma, un espíritu, habitamos juntos, nos revela todo lo que él es, nos dice los secretos. Ya, 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 por favor, da descanso, da Shabbat, hay que no continuar aquí en las cosas interiores del tabernáculo que tanto, que tan hermosas son, es necesario expresar esto al prójimo, no nos, no nos permitas que estas cosas se vayan sin detectar, sin ser informadas, sin ser distribuidas. Permítanos el descanso, el Shabbat, de comunicar, de amar a uno al otro o de hablar estas cosas reveladas a nosotros, al prójimo, a dar las buenas nuevas, a dar esperanza al mundo que tanto hace falta de ella. Permítanos, permítanos, digo, permítanos ser esparcidos para hablar en amor, tu amor, declararlo, para que uno se pueda amar uno al otro y sepa que hay amor, a testificar la esperanza que tú nos has dado, la cual es el Evangelio, para salvación, y en la fuerza de la primera eternidad, salvación perfecta, a eternidad. Veamos aquí, habla, pues podríamos nosotros interpretar esto como una introducción, ahora hay que adelantarnos a, al estudio. Si nos permiten un segundo, bueno, vamos a iniciar el libro de Levítico, capítulo 21 debe ser. Y Jehová, y Yahweh, dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Arrón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Sacerdotes son hijos de Arrón, y también puede significar el arca o la cobertura, y también puede significar a Jarrón el que trae la luz. Si somos hijos del que trae la luz, la luz heredamos, excepto Arrón y sus hijos, este linaje hay límite, porque es contaminado con muerte. Es decir, muere, los hijos de Arrón mueren, de hecho, Nadab y Abiu, esa, doy gracias, porque ahorita estoy viendo como eso expresa, que este linaje no es el eterno. Nos asegura, desde antes siquiera que entremos a este estudio, nos expresa en que Nadab y Abiu se adelantaron, y fueron consumidos por el fuego, a gloria ya, para saber que no hay respeto de personas, todo es espíritu. Así es de que la cobertura, el arca, la belleza de por fuera, no significa nada si por dentro uno está podrido. Vean aquí que si vemos el arca del pacto como un ataúd, donde ponen los cuerpos muertos, y es una representación, se puede decir, porque creo que hay algunos casos en donde no hay distinción. La misma palabra es utilizada. Egipto, habitábamos nosotros en Egipto, es una costumbre hacer momias y enredarlas en lino, y pues para intentar preservar lo que es, pero, o sea, Egipto solamente intenta hacer lo que sí es verdad, pero no se les ha revelado a través de la divina voluntad, la exactitud de cómo lograrlo. Así es de que no es el envase en donde pone uno el contenido, es el contenido del envase lo que le da sentido. Y si somos puros y justos a lo que se requiere para cumplir con estos requisitos, entonces el exterior es hermoso, es un arca con ángeles, es el asiento de él quien reina sobre nosotros. Y dentro de este cuerpo, de esta caja, habitan los mandamientos, el mana, habitan las cosas que son divinas y no se echan a perder, son eternas. El espíritu asciende y lo demás regresa en vida, en el proceso de vida, porque incluso las cosas que aparentan ser muertas, están regenerándose y produciendo, regresando a la tierra y creando más vida, que así es el patrón o así es la voluntad de lo que vive. No deja de mover, no deja de crecer, no deja de producir activamente, debemos ser, en todas cosas, establecer posteridad. Que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra forma de ser no sean cosas que tienen un fin al día, al minuto, a la hora. Que sean cosas bien pensadas para que establezcan fundaciones que van a ser utilizadas miles de años de este día. Y no hay ninguna otra fundación sobre la cual construir, más que aquella la cual ya ha sido establecida por él, quien establece todas cosas, quien puso todas cosas debajo de esa fundación, es decir, Jáliz Láser I. Es quien ha puesto todas cosas debajo de Jesucristo, quien ha establecido Jáliz Láser I como la fundación sobre la cual debemos crecer y construir, pero construir algo eterno, quebrando y trascendiendo la barrera del espacio y el tiempo. En esto vemos que el linaje de Melchizedek, nuestro rey de justicia, rey de Shalom, la doble paz, es presente en esto. ¿Por qué? Porque la transformación. Entonces esto no puede ser. Entonces este es un ejemplo, una sombra, pero ¿dónde está la luz? La luz es lo que ilumina y uno es lo que causa la sombra. Hay sombra detrás de nosotros, pero la sombra no es la cosa real. Somos nosotros la cosa real. Pero nosotros no somos la luz, mas la luz es la que ilumina y alusa en las tinieblas. Pero no es la luz natural la que ilumina, sino la luz de por dentro de uno, la que ilumina a salvación eterna. Melchizedek, rey de reyes, es decir. ¿Por qué? Porque es rey de Shalom, rey de justicia, rey de paz y tranquilidad. En que somos justos. Justicia ha sido entregada en la forma y en la persona de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, nuestro Salvador Negro. Y Shalom, salud, es para aquellos quienes lo buscan o quienes lo esperan la segunda vez. Es decir, en la primera fuerza de la Trinidad, estableciendo todas cosas perfectas y eternas. La salud del alma es la declaración de justicia. Y la declaración de justicia es salud para el alma, pero no puede ser dividida. Debe de ser completa, sagrada y apartada, allegada ya y no alejada. Jesús Cristo es justicia, se ha entregado a nosotros, ha sido entregado por nosotros, pero el Shalom o el Selam, la paz eterna, es en el recibir el Espíritu que da vida a Jesús Cristo, a Yeshua HaMashiach. Sin uno no tienes al otro. Debe ser una perfecta unión en la primera fuerza de la Trinidad para que el hombre pueda ser restaurado a su origen antes de haber caído. Seres espirituales en el alma habitando tabernáculo, lo que llamamos cuerpo humano. Vemos que este linaje es contaminado por muerte porque nada había vivo, murieron. Así es de que, ¿qué confianza podemos decir que el sacerdocio arónico es eterno? Sin embargo, esto es para expresar que aquellos quienes están buscando las cosas que son eternas, las hallan muy claramente incluso en los lugares en donde no parecen estar. Esto es una iluminación de por dentro y uno la habla en amor para quien la pueda recibir. El tabernáculo entra uno, no hay ventanas, no hay luz natural, pero iluminan los siete espíritus de la lámpara, los cuales representan a Jesús Cristo, Él quien da vida a esto. Pero la gloria es la luz, es la Shekina, como dicen, Shekina, Shekina, Gloria, Shekina, pero más bien la primera fuerza de la Trinidad que supera cualquier tipo de luz es la que se recibe al entrar detrás del velo, en donde ilumina a la salvación eterna, pero la curiosidad es de que no ilumina porque no es ninguna luz, no se ve. Esta luz resplandece en la oscuridad, en las tinieblas. Ahora otra cosa, no se preocupen por aquellos quienes no puedan recibir el testigo, no se contaminen con la muerte porque nosotros sabemos que solamente hay vida. Cada quien a su nivel, a Adam, se le dio la habilidad de poder nombrar a cada quien y poder darse cuenta, es decir, que este es un perro, este es un gato, este es un elefante, este es un caballo. Cada quien a su medida, dependiendo el orden. Y uno no debe de frustrarse o hacerse la de peso que uno no entienda. El trabajo se hace en el que, ah, yo sé, tengo fe, no hay duda en que lo que yo hable, él va a recibir hasta su nivel lo que es necesario para él. Ya se encarga de todo esto. Pero uno expresa a cada quien vida. Expresamos luz y expresamos esperanza, la cual, de cualquier otra forma, no habrían recibido ni el perro, ni el animal, ni el gato, ni este, ni el otro. Porque no hay muchos, de hecho hay pocos y solos los que han sido escogidos y enviados para traer buenas nuevas, para dar luz a la esperanza que es real. Quizás la gente con la que comuniquemos jamás reciba a Jalí Selassie I. No es necesario. Ha salvado su alma de perdición, al menos sobre la tierra, en que han recibido un aliento de esperanza para continuar a hacer el bien. Cosa que nadie habla. O sea, cuando alguien va a tomar el tiempo, prestar el tiempo para comunicarle al prójimo, eh, ve aquí, una verdadera expresión de Torah, en vida y en espíritu. Debes de tomar el allegarse así como gente que está contaminada con muerte, pensando que tenemos que manipular a todo el mundo para ser como nosotros, es decir, robarles la libertad de pensar por sí mismos o de ser independientes o de bajar a Cristo. Cristo es elevado y nosotros queriéndolo bajar a cosa común. O al revés. Las cosas tienen orden y tienen, y cada cosa tiene medida. Y la medida y la orden debe ser justa y apropiada. Y nosotros no decidimos lo que es, es. Nada más puede ser a recibir nuestra posición y no querer hacernos menos o subir a todos hacia arriba, cada quien a su medida. Lo que es, es. Ahora, bueno, bastemos con eso. Hay muchos niveles de muerte y tenemos que vivir entre ellas. Entre ellas, hay que no pretender que hacen daño, pero también a no mezclarnos con ellas. Hay que no caer víctimas a las costumbres que nos rodean, pero al contrario, ser una iluminación. Más por su pariente cercano, así, por su madre, o por su padre, o por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. pues vamos a continuar no se contaminará porque es príncipe en sus pueblos haciéndose inmundo es muy curioso siempre he pensado que estamos leyendo aquí y yo sé sin duda el sarcasmo de yahweh elohim y jehová nuestro dios es es cosa seria es eso o sea es hay un sarcasmo grandísimo pero también hay hay humor en las cosas cuando uno recibe fe y pues si tuviéramos grande fe entendiéramos con perfección pero tan siquiera con un poco de fe podemos reconocer al menos hasta donde se nos permite conocerlo o sea hay tantas formas de ver esto los comediantes cuando nos hacen reír porque no reímos yo desde hace tiempo antes de cerrar safari llegué a la conclusión de que bueno no llegué a nada se me entregó un pensamiento y veamos aquí lo vamos a expresar uno se está riendo de sí mismo porque las cosas que está escuchando son tan en contra de lo que de lo que es real y vida real en el en el aspecto pues es cosa seria pues o sea de lo que de lo que debe ser correcto justo y necesario pero el comediante trabaja la subconsciencia estimulando esos aspectos del del ser que no pueden darse cuenta de que se están riendo de que de que estas cosas son contrarias a lo que debe ser y uno se empieza no puede resistir de reírse o sea estoy pensando estoy pensando de un ejemplo para dar pero estimulan como el contrapeso de lo que debe ser de manera que uno pues no tiene otra más que de reírse porque pues que es que estúpidos estamos o sea jajaja que 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 riza nos da saber como las pendejadas o las estupideces que 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 uno hace pero incluso hay distintas formas de de risa pero bueno más por su pariente cercano así o por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana la cual no haya tenido marido por ella se contaminará no se contaminará qué quiere decir esto vamos a prestar un momento para para tratar de entender esto un poco mejor no sé cosas si te puedes contaminar pero no te puedes contaminar es tu decisión tú decides tienes fe o no aléjate incluso de linaje natural aléjate de las cosas naturales no significa que tienes que alejarte en lo físico no te contamines no te manches no te no 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 permitas que porque la familia está en otra en otra onda en otro pensamiento tú vas a dejar ah pues no creen mis papás entonces pues es mejor que no estudie yo esto rastafari que me importan mis papás y que me griten y que me hagan el día miserable por el resto de los días me importa poco al cabo yo sé que esto es cierto que voy a dejar de 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 recibir lo que es es algo divino o sea algo que no se le da a cualquier persona voy a que lo voy a rechazar no más porque todos se burlan de mí o porque nadie creo que mi madre mi padre quienes 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 son ellos me importan poco quienes sean uno es mi padre y los que hacen su voluntad ellos son mi hermana mi hermanos mi madre es muy claro uno tiene la decisión te puedes contaminar pero también no te debes de contaminar la orden es no te debes de contaminar esto nos da una expresión de que aquí se está dando la opción de ser más grande lo que jamás hemos sido más grandes en espíritu como dice su majestad imperial y si tenemos fe entonces nosotros contaminamos a quienes nos rodean con vida porque tú vas a decir no me importa que sea mi mamá yo voy a continuar en este camino y aquí tu fe ha salvado a ella porque porque ella no te ha contaminado con muerte sin embargo tú ha superado la muerte viviendo en vida caminando hacia adelante y ustedes no no nosotros no sabemos pero todos 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 quien vienen en contacto con alguien que vive son contaminados con vida pero que sea la voluntad de ella y pedimos la fuerza para que no sea el contrario uno decide te puedes contaminar pero no debes te estoy diciendo que no que no y pues para 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 dar perfección a esta escritura con facilidad pues uno puede ingenuarse la forma de hacerlo pues si quiero un linaje eterno el cual no puede ser contaminado por muerte y yo soy de fe y yo no muero pues que hizo jesús cristo no estableció linaje natural es decir él se convierte en el linaje porque no es contaminado por muerte y esto es cumplimiento del zorra lo cual hace valer su presencia en que quien más lo ha hecho entonces pues nos elevamos al ser espirituales y nos alejamos alejamos disculpen de lo contaminado con muerte y vivimos para siempre y aquí el padre es fiel para resucitarnos cuando sea como es el tiempo y la temporada en su autoridad que necesidad tengo yo de cometer un error y adelantarme como Nadab y Abiu y querer manifestar las cosas antes de su tiempo y yo voy a testificar en lo personal este esta posición no más para dar una idea de de lo que está lo que está sucediendo en mi en mi pensamiento en esto en este momento tengo 29 años y una de las preocupaciones de las cuales el mundo por completo parece afectarlos muchísimo es el hecho de que no estoy casado no tengo hijos tengo muchos hijos no más quien sean quien sabe ya dirá quizás están en el cielo viviendo dos mil años desde hoy quizás están dos mil años atrás que importa lo que importa es de que sean real sean hijos porque porque hacen lo que yo les digo entonces yo en real esta voluntad la cual yo son mis hijos ahora ahora que necesidad tengo yo de ir a buscar problemas y meterme con con algo que quizás contamine mi linaje ahora esto no es para todos y no estoy diciendo que jamás me casaré o o o jamás tendré hijos en lo físico eso yo se lo dejo a la autoridad del padre y la autoridad del padre es la temporada y el día y el tiempo nadie sabe el tiempo ni la temporada más el padre que está en el cielo porque es esto pues porque como hebreos la costumbre es así el hijo no decide cuándo va a casarse el hijo no no el hijo no sabe qué Gracias. Adam se adelantó en contra de ella, pero él es ese. Gracias. 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 Para ver La energía detrás de ese Tranquilidad eterna, Shalom Gracias 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 Gracias